Hola Cruzados y Cruzadas, hoy tenemos en nuestras manos un lindo desafío y necesitamos de cada uno de ustedes para lograrlo. Muchos se preguntarán cómo participar en este aumento de capital y es muy fácil. Si no eres accionista de Cruzados, esto es lo que debes hacer. Si aún no eres accionista de Cruzados y quieres ser parte del aumento de capital, tienes dos formas de participar. La primera es que durante los primeros 30 días del aumento de capital, los actuales accionistas tendrán la opción de suscribir sus correspondientes acciones a través de sus SOSAs. Si un accionista actual no desea suscribir, tiene la opción de vender sus SOSAs en el mercado. Y es ahí donde un nuevo accionista puede intentar comprarlas en el mercado a través de tu corredora de bolsa habitual. Una vez adquiridas las SOSAs, puedes dar la orden de suscripción a tu ejecutivo. La segunda es que una vez finalizado el periodo de opción preferente a los accionistas actuales, Cruzados pondrá a la venta las acciones que no fueron suscritas a través de una subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago. Ahí, un nuevo accionista, a través de su corredora de bolsa habitual, podrá ingresar una orden para comprar dichas acciones.